Me encuentro en la sala de videovigilancia del EQ911 aquí en la Ciudad de Ibarra, donde hace pocos minutos se finalizó con la reunión que duró durante esta mañana y tarde aquí de este día sábado. Vamos a conversar con la primera autoridad de la provincia, el señor gobernador, Magíster Arturo Fuentes, quien nos va a dar a conocer las resoluciones que se tomó. Las resoluciones o soluciones, acciones a tomar por parte de la Mesa de Seguridad fue coordinar con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para el cumplimiento del estado de sesión. Como otra parte fue a través de los GAS municipales, MATE, en coordinación con Fuerzas Armadas, garantizar el funcionamiento del agua potable en los diferentes sectores de la provincia, en los diferentes cantones de la provincia de Imbabura. Con el METOP, GAS Provincial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, garantizar la vialidad en todos sus niveles. Entonces, coordinar con la Cruz Roja corredores humanitarios para pacientes graves desde Carche, Imbabura y Pichincha. Señor gobernador, también se va a realizar algo sobre el abastecimiento de combustible aquí en Ibarra. ¿Cómo se encuentra? Bueno, el abastecimiento del combustible aquí en Ibarra. Hoy día pudimos operar seis tanqueros para la provincia del Carche y seis tanqueros para la provincia de Imbabura, lo cual estamos abasteciendo a toda la ciudadanía. Correcto, muchísimas gracias. Gracias. Ahora también vamos a hablar con el coordinador del ECO 911 aquí en la zona 1. Buenas noches. ¿En este momento existe aún obstáculos en la vía, sobre todo desde Ibarra hasta la provincia de Pichincha hasta Cajas, coronel? Sí, en lo que es la provincia prácticamente tenemos 24 sitios que están con obstáculos, 10 de ellos están en lo que comprende el territorio del cantón Otavalo. Sin embargo, de aquello por videovigilancia podemos observar que un 70 por ciento de ciudadanos que se encontraban obstaculizando las vías se han retirado y han dejado obstáculos que van a ser retirados con presencia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Muchísimas gracias. Este ha sido el informe desde aquí, desde la sala de videovigilancia de la ciudad de Ibarra en el ECO 911. Este ha sido el pronunciamiento también oficial sobre el estado de excepción en esta provincia.